El presidente Andrés Manuel López Obrador y petróleos mexicanos BMX tomaron la decisión de suspender el suministro de hidrocarburos por medio de la red de ductos que hay en el país para hacer frente al huachicoleo que provoca pérdidas millonarias a la paraestatal. La estrategia ha causado desabasto parcial de combustibles en la Ciudad de México y en otros estados del territorio nacional, por lo que diversos sectores de la sociedad han mostrado su inconformidad. En este contexto, durante una reunión que tuvo lugar en la Cámara de Diputados el pasado 9 de enero, Rocío Adriana Abreu, artiñano, senadora de Movimiento Regeneración Nacional, Morena, señaló que el robo de combustible fomenta la impunidad y afecta la seguridad de los ciudadanos. Además, la senadora de Morena precisó que las tomas clandestinas afectan los ingresos del gobierno federal, mismos que son utilizados para atender a la población y diversos programas sociales. Ante diversos legisladores de la Cámara de Diputados y del Senado de la República, Rocío Adriana Abreu defendió la estrategia de AMLO para frenar al huachicoleo, y acusó que en administraciones anteriores no se hizo nada al respecto. La senadora de Morena indicó que el robo de hidrocarburos provocó más de 50.000 millones de pesos en pérdidas para Pemex en 2018, por lo que recalcó que la acción de AMLO y el gobierno federal está dando resultados en beneficio de la población. Los legisladores de oposición han mostrado su inconformidad por el desabasto de gasolina porque argumentan que no hubo planeación adecuada y la población ha resultado afectada por el combate al huachicoleo. Con información de YouTube, Milenio y Regeneración Foto, especial anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.